Vecinas y vecinos, señoras y señores, se dará inicio a la rendición de cuentas del cuarto año de gestión del doctor Jorge Muñoz Hueles como alcalde de Miraflores. Muy buen día con todos, es un placer poder estar esta mañana con ustedes. Estamos llegando a nuestra cuarta rendición de cuentas anual y si tomamos en cuenta la que hicimos a los 100 días es la quinta rendición de cuentas. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar a la misma. Tenemos preparada una exposición que está, creo, bien detallada y que tiene que ver con todo lo realizado este año 2014. Primer término, es importante comenzar con el tema de las cuentas. Como ustedes saben, hay que llevar siempre cuentas claras. Nosotros comenzamos con un nivel de deuda, grosso modo, de 58 millones de soles. Esto se disminuyó a 46 millones como un tema neto en temas de pago. Y nos queda una cantidad de esa deuda con la que recibimos la administración de 12 millones 899 mil 545 nuevos soles. Con esto, quiero yo resaltar que en estos cuatro años hemos cancelado el 78% de la deuda con que iniciamos la gestión. Y hay un dato curioso también con relación a esto. El nivel de inversión en obras es una cifra similar a el nivel de deuda que encontramos en la municipalidad. Nosotros hemos hecho más de 58 millones de soles en obras durante estos cuatro años. Ahora, aquí tenemos nosotros un tema que también es de mucha importancia con relación a los temas que están referidos a las compras, a los servicios que se han seleccionado, que ha habido un proceso de selección. Tenemos valores referenciales por 42 millones 818 mil 912 soles este año. Y nosotros esas mismas obras las hemos conseguido por un poco menos, es decir, por 41 millones 697 mil 228 nuevos soles, con lo cual hemos tenido ahorros desde el inicio en los procesos de selección, que es un tema que también quería resaltar. La recaudación tributaria. Este es un punto importantísimo porque vemos cómo la recaudación ha ido mejorando año a año. Ustedes recordarán cómo han sido los temas de recaudación. Fíjense las columnas en rojo, 2007, 2008, 2009, 2010. Estos son años anteriores a la gestión. Y a partir de esta columna celeste, estamos nosotros incrementando de 76 millones de soles a 87, a 97 y a 101. Esto que ha significado más del 23% del 2012 al 2014 en crecimiento y más del 42% comparado con los años 2007-2010, que es este porcentaje que está acá. Es importantísimo esto porque esto denota dos cosas. Denota una mayor efectividad en el tema de la recaudación y además también más confianza de parte de los ciudadanos que están pagando sus tributos más oportunamente. La morosidad, que es otro de los temas que hay que medir, ha seguido disminuyendo y ustedes pueden ver claramente estos gráficos de los índices de efectividad y los índices de morosidad. Nosotros tenemos una morosidad en menos del 6% del 2010 al 2013 en general, lo cual es muy importante porque no solamente se recauda más, sino también hay más contribución de las personas. Y esto viene de la mano con los temas que tienen que ver también con los vecinos puntuales miraflorinos. Hace unos días atrás tuvimos aquí una actividad donde se estaba entregando a los vecinos miraflorinos puntuales algunos premios y veíamos con el señor Roa cómo había crecido el número de vecinos que se afilian a este programa. Y esto también fue algo que se explicó en una sesión de consejo anterior. Ha crecido en más del 27% desde febrero del 2013, que fue el momento del inicio del programa. Recordemos que el vecino puntual miraflorino es un programa que no es tan antiguo aquí en Miraflores, se creó con esta gestión, y que conforme se ha venido dando, ha ido creciendo, como ustedes pueden ver, en los años en que hemos podido ir midiendo este tipo de cosas. ¿Podemos decir que tenemos un modelo exitoso de gestión? Sí. En tema de seguridad ciudadana, sí. Ese es un tema que para mí, lo digo sin ningún tipo de empacho, no es ninguna jactancia, es una realidad. Y lo digo con toda humildad, pero con honestidad también. Nosotros en temas de seguridad ciudadana, como ustedes bien saben, hemos sido distinguidos, deberíamos solamente hablar del año 2014, pero siempre es bueno una referencia al año 2013, donde recibimos también esta máxima distinción que otorga la organización Ciudadanos al Día, y como un hecho inédito, en el 2014, volvimos a ganar esta distinción en seguridad ciudadana por segundo año consecutivo. Eso no es usual, no es común, y está demostrando que estamos por un buen camino. En esa línea, también tenemos que recordar, aunque es del 2012, que en el 2012 el Instituto Karolinska de Suecia nos distinguió como una comunidad segura por todo el trabajo que estamos haciendo de utilizar protocolos de prevención. Todos conocemos también que esto ha estado basado en una práctica muy buena, una práctica que hemos venido realizando, y que hoy en día, gracias al gran trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que tenemos 189 reuniones hasta la fecha, hemos podido desarrollar este producto que se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Este producto es un producto pensado, es una buena práctica pensada, para que haya una serie de actores, como la Policía Nacional, el Serenazgo, los vecinos y algunos otros agentes, que son los agentes que permiten tener, aquí en Miraflores, una política de seguridad ciudadana muy buena, y que ha traído resultados, con disminuciones hasta en menos del 43% de lo que es el delito común en el distrito. ¿Cómo hemos venido creciendo? Y esto es importante para que se vea también en seguridad ciudadana el número de serenos que tenemos en las calles. Solo un recordar y de cuántos serenos habían en diciembre del año 2010, 325 serenos, así recibimos nosotros la administración, hemos ido creciendo a 500 serenos en diciembre del 2011, perdón, 675 en diciembre del 2012, 750 en diciembre del 2013, ustedes recordarán en este mismo espacio que dijimos eso, y hoy tenemos 810 serenos en las calles. Hace unos días atrás conversaba con algunos amigos en Santa Cruz y me decían que en Santa Cruz ellos veían cada vez más presencia del Serenazgo y en otras partes del distrito también, lo cual permite ayudarnos a tener una mejor percepción en cuanto a temas de seguridad ciudadana con este gran esfuerzo que es el aumento del personal. Pero esto también viene de la mano con aumentos de vehículos solamente de referencia al año diciembre del 2010, 42 vehículos, diciembre del 2014 tenemos 171 vehículos dispuestos para la seguridad ciudadana y seguiremos creciendo porque eso es parte de lo que nosotros nos hemos propuesto para tener cada vez más infraestructura o más recursos que nos permitan tener una ciudad cada vez más segura también. En cuanto a las cámaras de seguridad ciudadana, fíjense un salto realmente importante a un crecimiento exponencial de 43 cámaras que fue el inicio de la gestión, podemos con orgullo señalar ahora que somos probablemente el distrito que más cámaras tiene por metro cuadrado y en ese caso tenemos nosotros claramente 202 cámaras al servicio de los ciudadanos miraflorinos. y nuestro propósito es seguir también creciendo y queremos, habíamos propuesto esto como una meta de gestión en la época de la campaña, esto ya lo hemos pasado porque la meta era 200 cámaras, tenemos 202 y vamos a seguir creciendo, tenemos un plan muy agresivo de instalación de cámaras de seguridad ciudadana que son cámaras que ayudan o coayudan en el tema de la seguridad. Les decía que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y aquí veo algunos miembros a quienes les agradezco su presencia, ellos pueden dar fe, son 189 reuniones las que hemos tenido hasta la fecha y que duda cabe, vamos a terminar con 190 reuniones porque ya está citada la siguiente reunión para el día 26, viernes 26, aquí en el Salón de Actos. El tema de la seguridad ciudadana tiene un componente que es importantísimo para nosotros en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, son las estadísticas integradas. Recordemos que este fue un tema que se creó hace algunos años atrás por iniciativa de un buen amigo, el Coronel Juan Briceño, que lamentablemente ya no nos acompaña, se fue tempranamente por una enfermedad que tenía y con Juan y con Augusto y su equipo se ha diseñado todo este tema de las estadísticas integradas donde se comparte información de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo. Fíjense ustedes cómo están los datos. El grueso de los datos son datos que van a la comisaría o a las comisarías del distrito, el 73% están en manos de la comisaría y un 27% entra a través, casi un 30% entra a través de la central de alerta Miraflores. Hay alguna cifra también que es negra, sin duda, que al final no se termina denunciando que podría estar por afuera, pero de lo que se tiene denunciado en el distrito, tenemos muy buena información y tenemos excelentes diagnósticos que se realizan a través de este uso de estas estadísticas integradas. Esta es una experiencia que ha sido certificada por Ciudadanos al Día como buena práctica de gestión pública. ¿Por qué lo estoy poniendo acá? Porque esta es una herramienta de gestión que año a año se perfecciona y los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana saben que esta herramienta es valiosísima y la seguiremos usando en los siguientes años de gestión. Nuestro equipo, como una novedad, nuestro equipo bilingüe de serenos, este año debutó con muchísima acogida por parte de los ciudadanos y muchísima acogida por parte de las personas que llaman y que piden información en distintos idiomas que no es necesariamente el español. Hay en esta plataforma personas que hablan inglés, italiano, portugués, chino, y sobre todo también quechua, que es una de las lenguas de nuestro ande. Este es un tema que quiero resaltar también con muchísima alegría, el uso de nuestra cuenta Miraflores24h del Twitter. Recordarán los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que hace algún tiempo atrás dijimos vamos a crear algo que sea efectivo, que no nos cueste dinero y que sea un vehículo de comunicación con los jóvenes, sobre todo por la gente joven en la que usan las redes sociales y creamos esta cuenta que además ha sido galardonada esta práctica el uso de Miraflores24h pero quiero mostrarles a ustedes cómo ha crecido su uso. Es un instrumento, un elemento donde hay un crecimiento muy grande. Fíjense, el año 2011 el número de seguidores 5.500 estos se crearon en el 2011 y así ha ido creciendo 14.400, 26.200 y ahora tenemos 42.000 seguidores en esta cuenta. Esta es una práctica muy buena también porque nos permite dar información y recibir información de la gente. Este año el crecimiento ha sido muy bueno, este año el crecimiento ha sido fundamental y eso nos ha permitido tener mejor comunicación con las personas que muchas veces están fuera del distrito también y nos dan información de lo que puede estar pasando en la periferia o fuera del distrito. El tema del uso de las tecnologías de la información también ha sido muy importante. Hemos querido no solamente quedarnos con el uso de la cuenta Twitter de arroba Miraflores24h sino que se han desarrollado dos plataformas más que tienen que ver con el uso del WhatsApp que mucha gente está utilizando hoy día el WhatsApp. es una herramienta de comunicación valiosísima y también hemos unido el WhatsApp y el BlackBerry Messenger este año para poder estar comunicados con la comunidad en general. A esto en seguridad ciudadana se le ha sumado este año algo más de lo que ya se tenía de años anteriores. Fíjense ustedes nosotros usamos y esto es algo que ustedes conocen los POS siempre digo estos aparatitos que para muchos son aparatos fastidiosos porque significan pagar cuentas acá en Miraflores estos aparatos los POS no significan pagar cuentas significan que tenemos elementos que pueden generar alarmas silenciosas. ¿Y cuál es la novedad alcalde? Me dirán este año hemos incorporado a otra de las compañías que utiliza estos POS en este caso a Mastercard para que con la fuerza de Visa ahora tenemos a Visa y a Master y los dos han puesto al servicio de la comunidad Miraflorina estos aparatos. Con esto hemos crecido en más de mil establecimientos en lo que va el año que se han afiliado a este servicio del uso de las alarmas silenciosas a los SOSPOS y esto es por la suma de las dos compañías. Hoy tenemos 4.218 establecimientos afiliados y en algunos casos los establecimientos tienen las dos posibilidades de utilizar ya sea Master o Visa para poder enviar una alarma silenciosa a nuestra central de alerta Miraflores y de ahí se activan todos los protocolos que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana. Un tema también de importancia de este año ha sido los operativos de construcción civil. Sabemos nosotros que en el distrito han habido muchas construcciones en los últimos tiempos y muchas de estas construcciones traen personas que no necesariamente tenían todos sus papeles en regla. Entonces nos propusimos al interior del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana hacer operativos y muchos operativos porque este año solamente se han hecho 375 operativos donde se han controlado a más de 10.000 personas y de este grupo humano se han encontrado algunas personas con requisitorias. Cada vez se ponen más a derecho, cada vez obviamente la gente se pasa la voz y saben que aquí en Miraflores no se puede contratar fácilmente personas que tengan antecedentes o que tengan alguna requisitoria o que puedan ser cuestionables en su conducta en estas obras. Hemos tenido también algunos casos de haber descubierto gente que teniendo esta calidad dudosa han sido los que han o propiciado o realizado también actos delictivos desde las construcciones hacia las casas vecinas. Bien, esta es una manera interesante lo que estamos haciendo hoy de participación vecinal, rendir cuentas. Pero esa rendición de cuentas se expresa en lo que se denomina la voz de los vecinos. Nosotros tenemos una práctica que es muy buena, que es una práctica de todos los días miércoles, que se denomina gobernando con el vecino. Esta audiencia vecinal semanal nos ha permitido tener más de 10.000 atenciones, 10.000 atenciones donde se han resuelto muchos de los problemas que se han venido a plantear, se ha escuchado a las personas y la voz de los vecinos se han convertido en acciones concretas. 202 audiencias vecinales para atender a 10.000 personas desde el 2011 y el 97% de las personas que han venido acá, porque hay una encuesta al salir, muestran una evaluación positiva con relación a esta práctica presencial, a esta práctica directa entre los vecinos, el alcalde y los funcionarios, porque muchas veces también hay algunos vecinos que dicen yo solamente quiero hablar con el funcionario que ve mi caso y se les atiende también y de ahí, de esa manera, salen contentos y el tema ha quedado resuelto. ¿Esto qué implica? implica que más o menos por audiencia hayan unas 50 atenciones todos los días miércoles, ese es el promedio de atenciones que se tiene. Pero, esto no es lo único en cuanto a temas de participación y atención a los vecinos, también hemos realizado este año nuestro famoso presupuesto participativo de cara al 2015 con un presupuesto total de 10 millones de soles para realizar algunas obras concretas, la rehabilitación y la infraestructura vial de la zona 7 entre Angamos y Aramburú, el mejoramiento del parque Salazar y el mejoramiento de veredas de la zona 10 entre Reducto y Alcanfores. Son algunos de los proyectos que se han priorizado por parte de los vecinos y aquí en este mismo espacio también se ha discutido muchísimo, algunos querían otras cosas, otros propusieron algunas otras alternativas, finalmente la voz de los vecinos se escucha y eso es lo que tenemos para el año que viene realizado este año 2014. Pero hay otros elementos también de participación vecinal, aunque puedan parecer menores o muy chicos, son relaciones que se van estableciendo para con la comunidad y generando ciudadanía con las personas. Por ejemplo, la buena práctica que se llama Un día con el alcalde, que creo que todos ustedes o han oído hablar de ella o la conocen o si no, se las voy a explicar ahora. ¿En qué consiste Un día con el alcalde? Un día con el alcalde es la invitación a algún alumno destacado del distrito que de alguna forma quiere participar y que pasa todo el día conmigo. Aquí tenemos una alumna de un colegio Miraflorino, este año hemos tenido siete ediciones y desde que se creó el programa han sido 31 ediciones muy favorables, diría yo, porque se va despertando en estos chicos el interés por conocer la cosa pública además de que, como dije hace un momento, estamos creando ciudadanía y eso es muy importante. Tenemos casos de personas que nos han pedido, nos han tocado la puerta, padres de familia, alumnos que quieren participar o mejor los padres de familia que quieren que sus hijos participen y esto se ha venido haciendo con mucha alegría y como un mecanismo participativo con los colegios y que viene complementado con las visitas que yo hago a los colegios. Hay una, así como, fíjense, el anterior era un día con el alcalde, aquí es el alcalde en tu colegio. Entonces, ahí vamos logrando algo un poquito más masivo porque se visitan a distintas instituciones escolares y se va teniendo contacto con los jóvenes. Por ejemplo, aquí estamos en el colegio Pestalozzi. Yo recuerdo de esta reunión que tuvimos que una niña me dijo, alcalde, en mi cuadra y vivo en tal sitio, han puesto un rompe muelles que es muy valioso, lo habíamos pedido, pero ya tiene un día y vamos a llegar al segundo día y no se ha pintado. Fíjense ese detalle. Ella sentía que estaba inconclusa la ejecución de ese rompe muelles y efectivamente estaba inconcluso, habíamos dejado que se seque, automáticamente lo llamé a Alejandro Moreno, le dije, Alejandro, ¿cuándo se pinta? Se pintó en el día. Y ese tipo de cosas son muy bien expectadas, muy bien vistas por la comunidad y además los propios jóvenes sienten que su participación no cae en saco roto, sino que tiene una efectividad real. Este año hemos realizado tres audiencias y desde que se creó el programa tenemos once audiencias que han sido también muy valiosas. Pero esto también viene con algunas otras cosas, más participación vecinal, la oficina de participación vecinal tiene atenciones directas, este año ha tenido más de mil setecientas y en la web también ha habido más de novecientas y con los seguidores que hay a través de las redes sociales también hay una interacción muy importante. fíjense que esto se complementa además con muchas de las comunicaciones que personalmente tengo yo a través de mis cuentas de Twitter y de Facebook yo estoy continuamente revisando a veces me demoro un poquito porque soy yo quien personalmente lo hace pero ahí estamos escuchando y transformando el distrito. Otro elemento que este año ha tenido también además un reconocimiento es el aplicativo que se hizo para teléfonos inteligentes es un aplicativo que permite ir dejando mensajes por ejemplo acá para temas de limpieza pública semáforos inoperativos y así otros temas más que se van expresando a través del aplicativo y que ha traído muy buenas cosas fíjense que hay valoraciones que se hacen de los aplicativos a nivel de aparatos inteligentes y cuatro de cada cinco de los usuarios le da una valoración muy positiva a esta forma de comunicación ya no presencial sino de naturaleza virtual. Ahí está justamente como les decía la premiación una premiación por democracia digital este año se nos reconoció por el uso del aplicativo que se denomina Miraflores para los teléfonos inteligentes o los smartphones. la presentación de portales del portal de datos en versión beta que además ustedes pueden acceder y sacar información hacer la suya tenemos un portal de datos abiertos en la municipalidad de Miraflores y el portal de datos y el portal de la municipalidad se ha convertido en el portal más transparente a nivel de las municipalidades un tema que es de suma importancia desde el principio de la gestión nosotros nos propusimos recuperar espacios públicos ¿por qué? porque cuando tenemos espacios públicos recuperados entendemos que esos espacios públicos se generan para beneficio de la comunidad y eso trae una consecuencia se vuelven puntos de encuentro para la misma comunidad y al tener puntos de encuentro bien tenidos bien conservados esto hace que haya más seguridad también en esas zonas esto es importantísimo que duda cabe esta situación nos llevó a darle un cariz importante en la recuperación del centro promotor de tenis que está en el malecón ustedes saben que el centro promotor era una concesión que tenía una vida de 25 años y este año se venció nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande hemos recuperado muy bien este espacio y ahora es un espacio para uso y disfrute de todos los miraflorinos acá nomás a la espalda de este auditorio comenzamos nosotros con el parque Porras Barrenechea en el año 2011 ¿se acuerdan el parque Porras Barrenechea? cuando recién llegamos a la gestión era un parque al que no accedía nadie era cerrado hoy en día no existen esas rejas hoy en día ustedes pueden entrar estar disfrutar pasarlo bien además de que tiene una serie de elementos ecológicos porque tiene unas celdas que toman la energía de lo que es la luz solar pero no solo ese espacio hemos recuperado muchos espacios en el distrito me viene a la cabeza y solamente a manera de ejemplo aunque no es de este año la recuperación que tuvimos muy tempranamente del parque Letonia también en el malecón que era un parque que estaba hundido que se estaba cayendo y que generaba un potencial peligro hacia la zona de la Costa Verde bueno hoy en día lo podemos disfrutar un lindísimo parque con un minigimnasio que continuamente está siendo utilizado por las personas o la zona de Santa Cruz por ejemplo en nuestro centro comunal que también se ha recuperado y es un lugar de encuentro muy valioso para la comunidad pero este año esto si es de este año le entregamos a la comunidad algo que nos llena de alegría una casa una casa del adulto mayor esta es la casa que está en la calle Aljovin y a la que denominamos casa de la juventud prolongada un poco jugando con la ilusión de las personas yo estuve el viernes ahí por ejemplo y conversaba con las personas que estaban bailando tango algunos haciendo computación jugando ping pong otros que estaban con las villas era un punto de encuentro y de mucha felicidad de las personas de la tercera edad que han encontrado a su vez que la municipalidad les está dando lo mejor para ellos esta casa cuando ustedes los que no la han visitado la visiten van a encontrar que tiene una serie de salas de lugares de encuentro también que están o que podrían estar en cualquier revista de decoración de primerísimo nivel y eso es lo que les hemos entregado a los adultos mayores como anuncio para los que no saben también este año se iniciaron las construcciones de lo que es la casa del adulto mayor en Tobar que está muy avanzado pero eso estaremos si Dios quiere el próximo año entregándola a la comunidad y rindiendo cuentas de lo que es esa nueva casa durante el 2015 la nueva casa del adulto mayor como ya les he contado tiene cuatro pisos una capacidad para 300 vecinos tiene tópicos cafetería detrás de la cafetería hay unos jardines verticales que muchos de nosotros quisiéramos ya tenerlos en nuestras casas una belleza y ahí se congrean muchísimos miraflorinos felices para poder hacer sus actividades durante el año 2014 también hicimos un trabajo de importancia en Pardo no solamente se repararon las pistas sino que se le cambiaron las rejas que había de repente ustedes ya no recuerdan pero sería interesante que pudiesen ver alguna fotografía de esto las rejas que antes habían eran muy malas estaban muy deterioradas y ahora la avenida Pardo tiene otro semblante conversando con alguna persona el otro día me decía por qué no le dan la naturaleza de las ramblas de Barcelona por ejemplo creo que eso no es posible porque no tiene el ancho de las ramblas de Barcelona pero si es un paseo muy interesante que nos lleva hasta el parque Grau y el parque Grau remata con un cafecito que tiene una visibilidad hacia el océano privilegiada otro tema que hemos recuperado este año ha sido y esto sí es de este año 2014 el parque Melvin Jones en la Aurora una zona donde antes los que han ido por ahí encontraban que habían autos parados a los dos lados autos abandonados una zona dejada y quizá también era un lugar donde muchas veces por la poca calidad del espacio invitaba a que llegasen personas de mal vivir o personas cuyas conductas no eran las más adecuadas hoy en día nada de eso sucede en esta zona y los vecinos de este parque Melvin Jones se encuentran muy agradecidos durante el año hemos puesto 24 nuevos mini gimnasios fundamentalmente a lo largo de lo que es el malecón pero también en algunos parques del distrito y son mini gimnasios de primerísimo nivel entonces yo quería compartir también este tema con ustedes porque son esfuerzos muy grandes esto significa más de medio millón de soles en inversión acá si tengo algunas fotografías que quiero que ustedes presten atención por ejemplo tenemos rehabilitaciones de este año de algunas calles y avenidas y ribarren miren cómo estaba antes cómo eran las pistas y cómo las tenemos ahora hace unos días conversaba con un amigo y me dice cómo se nota que en Miraflores han trabajado y a diferencia de otros distritos y me daba el nombre del distrito se nota que mientras que estos otros distritos han decrecido en su gestión pública en Miraflores la gente percibe que hay un crecimiento muy importante Núñez de Balboa la famosa calle Vasco Núñez de Balboa así estaba esta calle y así la podemos encontrar ahora y esto es algo que se hizo muy rápidamente con mucha relación con los vecinos y hoy tenemos una mejor calidad de carpeta asfáltica ahí lo mismo sucedió este año en la calle Joaquín Capelo creo que las fotografías hablan mucho más de lo que yo puedo decir fíjense cómo estaba antes la pista cómo está ahora lo mismo en Federico Villarreal en la zona de Santa Cruz que ha venido complementado con 8 de octubre y otras calles más fíjense cómo estaban acá los baches por supuesto que todavía hay muchas cosas por seguir haciendo en el distrito sin duda que sí pero fíjense el gran esfuerzo realizado calle Los Ángeles también de la misma forma se ha rehabilitado exitosamente la calle Francisco de Paula este es otro de los ejemplos de cómo la recibimos y cómo está en la actualidad Cabenecia que es una calle que se comparte con San Isidro también era un punto de entrada al distrito que era un desastre hoy en día es un placer entrar al distrito por Cabenecia y encontrar que la carpeta asfáltica es muchísimo mejor Santa María por la zona de Santa Cruz también se ha mejorado tremendamente Jorge Chávez Borgoño aquí en el corazón de Miraflores Santa Isabel José de la Torre Ugarte Pardo fíjense y acá vamos a detenernos un ratito hace un momento les hablaba creando un poco la expectativa de las rejas aquí están las rejas antiguas así eran las rejitas antiguas recuerdan la foto que hemos visto hace un momento tenemos mejores rejas acá en Pardo y tenemos una mejor pista en Pardo que nos permite discurrir adecuadamente a los lugares que queremos ir comandante Espinar hemos hecho una reparación que no es integral hay que ser totalmente sinceros pero si fue una reparación de importancia y una reparación necesaria en esta avenida tan transitada recordemos que Lima Metropolitana con un acuerdo de consejo asumió la responsabilidad de una vía metropolitana pero ellos habían ya asumido el hecho de hacer esta obra lamentablemente no han cumplido han mandado esto a ejecución para el próximo año y esperemos que el próximo año si se termine cumpliendo por parte de Lima Metropolitana la obra integral que ellos deberían hacer y que duda cabe Ricardo Palma lo que acabamos de entregar a la comunidad es una avenida remozada habíamos planificado que si en esta avenida encontrábamos tubos como encontramos en la primera oportunidad en la primera parte trabajamos la avenida tubos de Sedapal esto nos podría llevar para más adelante poderla entregar a los vecinos pero gracias a Dios no encontramos ni la tubería de Sedapal ni tuvimos las dificultades que si se pudieron presentar en la primera parte de la obra ya hemos entregado a la comunidad la avenida Ricardo Palma en su totalidad y esto es algo que nos llena de orgullo porque habíamos planificado que íbamos a llegar probablemente a febrero la hemos entregado ahora en diciembre antes de navidad Ricardo Palma que es como dije hace un momento una obra que es una maravilla pero como no todo se expresa en obras sino también se expresa en el respeto de una serie de valores y de la existencia de principios nosotros en lo que es fiscalización y defensa civil hemos trabajado temas preventivos y también sancionadores muy importantes por ejemplo se han realizado a través de fiscalización 404 operativos durante este año muy activa el área de fiscalización tienen muchísima labor muchísimo trabajo hace unos días atrás yo recibía a una institución importante que tiene que ver con la luz eléctrica y me decía alcalde ¿por qué nos ponen tantas sanciones? entonces nos juntamos con Gloria Corbacho y comenzamos a ver las sanciones pues muchas de ellas tenían un claro origen en inconductas o en cosas que no habían sido correctamente bien hechas y que fiscalización detecta y detecta por su trabajo directo o porque los vecinos también nos dan la voz y se activan los procesos sancionadores durante el año también se han impuesto 28.190 notificaciones de prevención hay una buena cantidad de resoluciones de sanción y 1.271 medidas cautelares con paralizaciones clausuras sanciones ¿no? esto es importante porque una comunidad tiene que existir el principio de autoridad hay que ser muy claros una cosa es principio de autoridad y otra cosa es abuso de autoridad nosotros nos manejamos por el principio de autoridad y ponemos orden en el distrito en defensa civil que también es otro de los temas de preocupación que nosotros tenemos nos hemos ido a la parte preventiva y la parte preventiva básicamente se expresa en capacitaciones realizadas ahora fíjense ustedes algo que puede parecer una estadística que no es la mejor pero fíjense en el año 2011 se realizaron 329 capacitaciones en el 2014 solo 98 pero ¿dónde está la mejora? la mejora está acá fíjense 329 y aquí solo 98 de las 329 capacitamos en el año 2011 a 968 ahora que solamente tuvimos 98 subimos tres veces el número y hemos capacitado a 3142 personas o sea ha habido muchísima más efectividad un mejor trabajo en defensa civil y las cosas nos van llevando justamente a buen puerto y tenemos buenos resultados esto viene también complementado con una serie de simulacros que se vienen realizando en el distrito porque no nos olvidemos que estamos nosotros en una zona sísmica entonces tenemos que estar continuamente capacitando instruyendo familiarizando a los alumnos y a las distintas personas de los lugares donde se realizan los simulacros en el año 2011 tuvimos 117 en lo que va del año 141 simulacros realizados y de la misma manera que veíamos hace un momento las personas capacitadas se ha duplicado el número de personas capacitadas en lo que va del año quizá tenemos en el 2012 un número muy importante que deberíamos haber superado también hay que ser totalmente sinceros no lo vamos a superar pero había una capacitación importantísima en lo que va de este año las inspecciones inopinadas bueno eso es un tema que hace muchísimo tanto el área de fiscalización como algunas otras áreas que están trabajando estas inspecciones han habido 558 este año es importantísimo eso nos ayuda para llegar antes de que sucedan las cosas y este año también en lo que es defensa civil hay una proyección de poder tener estos 14 puntos que si bien es cierto todavía no se han iniciado las obras si hay este año el inicio de todo el proceso para poder adquirir los almacenes soterrados que van a estar ubicados en 14 puntos del distrito fíjense ustedes estos son los 14 puntos del distrito donde vamos a tener esto para un tema de prevención en defensa civil otro de los aspectos que nosotros tenemos que resaltar es nuestra situación de desarrollo urbano y el medio ambiente que van de la mano una comunidad que tiene una clara visión de lo que debe ser el desarrollo urbano tiene también una clara visión de lo que debe ser el cuidado medioambiental y esto ha traído varias cosas por ejemplo en lo medioambiental tenemos un plan de trabajo al 2025 pero es un plan de trabajo que se está como he dicho en más de una oportunidad continuamente poniendo al día se está ayornando continuamente y un tema importantísimo ha sido el programa de conservación de casonas ¿por qué? porque ahí donde nosotros conservamos casonas tenemos una posibilidad de tener una menor densidad por la construcción de nuevos edificios además que preservamos la identidad de la zona entonces este programa que ya se puso en marcha finalmente este año nos ha traído tres experiencias ya acogidas para poder hacer que estas casas se pongan en valor se les dé un certificado a los propietarios y ese certificado tenga un valor que puede ser transferible y que puede ser utilizable en zonas que se denominan ejes de desarrollo por supuesto que todavía tenemos muchísimo más por hacer aquí esto es recién el inicio de algo de importancia pero tenemos nuevas luces para poder seguir trabajando en lo que es la conservación y preservación de las áreas en el distrito esto también ha venido de la mano con algunas inversiones hechas este año durante el año 2014 hemos puesto 14 nuevas intersecciones de semáforos que nos permiten también tener un mejor ordenamiento de la zona del distrito y aquí tenemos un listado por ejemplo semáforos en República de Panamá con Ricardo Palma 28 de Julio Benavides Roque Boloña en Montaña con Villarán en fin podemos seguir enumerando y hay algunos otros puntos más que se siguen evaluando a través de la subgerencia que maneja el señor Mendoza porque hay muchos pedidos de los ciudadanos en ese aspecto el transporte público también ha tenido alguna incidencia de mejora por un buen programa que se trabajó este año que se llama En tus manos encomiendo mi destino nos reunimos con un grupo de transportistas y se firmaron actas de compromiso y se capacitaron a los transportistas que atraviesan el distrito no son todos porque es un programa voluntario pero se llegaron a hacer actas de compromiso con 14 empresas de las cerca de 70 que pasan por el distrito ahora de estas 14 se tomaron compromisos muy interesantes importantes y tangibles como son el respeto de los límites de velocidad no se podía exceder de 40 kilómetros por hora y ellos mismos controlaban a sus usuarios a sus miembros de asociaciones se eliminó el uso de claxons con esa bocina tan fastidiosa que es la del aire comprimido y se les instruyó también para que solamente tocasen el claxon cuando fuese estrictamente necesario sin duda que es un proceso eso no se logra convertir a las personas de la noche a la mañana pero lo estamos trabajando otras de las cosas por ejemplo evitar el uso de jaladores se les capacitó para usar paraderos y en fin se les comenzó a dar una serie de instrucciones que tenían que ver con el buen trato de los usuarios y eso es una semilla que hemos sembrado este año 2014 y que esperamos continuar el próximo año también con la sugerencia de movilidad un compromiso que tuvimos nosotros es establecer puntos de conexión de internet wifi o como dicen los españoles wifi en el distrito esta implementación del wifi tuvimos un convenio que yo quiero agradecer la generosidad de los miembros del consejo que se encuentran acá porque justamente se aprobó ese convenio con la empresa con la empresa Wigo y de lo que teníamos al inicio de la gestión que era cero puntos porque estábamos con cero puntos de intercomunicación en el distrito hoy tenemos muchos puntos ya logrados que son los que ustedes pueden encontrar aquí en este en este planito en total hay 17 puntos en espacios públicos pero dentro de los 17 puntos hay zonas por ejemplo como el arco que tienen varios lugares extendidos o sea hay subzonas en estas zonas o en estos 17 puntos hay sub puntos donde uno puede encontrar el internet gratuito esto es algo importantísimo es una facilidad que se le da a los usuarios y esto se hizo este año 2014 en cuanto a los temas de medio ambiente se han conjuntamente con otras gerencias se han iniciado campañas de arborización y tenemos varios programas y son programas que también vienen de la mano por ejemplo y que involucran a la subgerencia de medio ambiente a la subgerencia de parques y jardines a la gerencia de desarrollo humano porque también hay participación de ciudadanos de gente de colegios a la gerencia de participación vecinal etcétera y en estos programas hemos sembrado 1200 árboles nuevos en lo que este nuevo año sin duda que es poco para todo lo que se tiene que hacer y lo que es una generación de una forestación adecuada para una ciudad como Miraflores pero nos propusimos ser muy cuidadosos con todos los árboles y además sembrar muchísimos más árboles en el distrito como se puede ver pero no los hemos querido sembrar solos nosotros sino con el concurso de la comunidad lo que hace que la comunidad se involucre más sienta o tenga un sentido de pertenencia con relación a esos árboles y además cuide muchísimo más los espacios verdes las áreas verdes en el distrito han aumentado tenemos 28 mil metros cuadrados en zonas de playa en áreas deportivas y calles y también como ustedes han podido ver en muchas de las zonas del distrito hemos puesto estos maceteros Larco es un ejemplo Larco cuando se remodeló en sus 13 cuadras no solamente se le pusieron maceteros sino unas macetas colgantes que embellecen muchísimo pero esta buena práctica de poner estos maceteros nos ha llevado a algunas otras calles y avenidas del distrito acá tenemos Esperanza por ejemplo y así como esto hace unos días atrás veíamos zonas donde antes se estacionaban mal los vehículos como por ejemplo algunos lugares de La Paz o el malecón de la Reserva malecón Almendariz ahí también se han puesto este tipo de maceteros que le dan un doble efecto a lo que es el mejor cuidado de la zona el primer efecto es que hay verde y el segundo efecto es que ordena lo que es el estacionamiento o el no uso de esos espacios para estacionamiento en esos lugares los operativos integrales de limpieza han continuado tenemos nosotros con mucho orgullo cosas como son limpieza de techos este año hemos realizado una serie y también de cuidado de algunos espacios de las casas nosotros los peruanos tenemos una tendencia a acumular en los techos entonces tenemos que cambiar ese chip pero mientras que lo vamos cambiando tenemos que ofrecer también una alternativa de limpieza con estos programas de cuidado de limpieza de techo ahí llega un programa que es muy importante también para nosotros y que lo queremos muchísimo basura que no es basura este programa de basura que no es basura que se creó en el área 6 del distrito y se creó como un tema experimental ha ido creciendo a todo el distrito y de manera voluntaria las personas pueden segregar en la fuente se han recogido este año más de 351 toneladas de desechos que tienen o que pueden tener un valor cuando esto es reciclado hemos promovido las tres R's en Miraflores el reducir el uso de las cosas que puedan tener una generación de un impacto como basura el rehusar estas cosas cuando uno no las puede reducir y las tiene por ejemplo una botella plástica volverla a utilizar como un elemento contenedor de líquidos y por último el reciclar cuando ya no podemos ni reducir ni reusar y lo queremos desechar por lo menos con este buen programa saber que las cosas se pueden reciclar y que eso que se recicla en la fuente es decir en el origen en las casas tiene un valor tiene un valor que después ha permitido que una asociación de personas un grupo de ex recicladores de la calle o buzos como algunos lo conocen se unan y formen una empresa esta empresa hoy en día tiene dos camiones como los que ustedes ven ahí y son ellos una solución formal a un problema que se puede haber tenido y además con conciencia ecológica y con resultados muy claros ahora este es un programa que no solamente va trayendo buenos resultados sino que también es reconocido y han habido muchas distinciones con relación al mismo el programa basura que no es basura fíjense como ha ido evolucionando 2252 viviendas participantes en el año 2011 y permítame saltarme rápidamente sin perjuicio de que ustedes puedan leer los números al año 2015 15 mil viviendas participantes de manera voluntaria esto nos lleva siempre a ver que hay un crecimiento exponencial importante pero hay que seguir trabajando y hay que seguir creciendo hay que seguir llegando a las personas muchas veces y eso lo hemos comprobado hay personas que o no se enteran o no leen o no se involucran con los programas municipales y nuestro gran reto entonces es hacer que todos estén enterados que todos estén involucrados y que esta este número crezca sin duda muchísimo más y el área de Jimena Giraldo va a tener mucho más trabajo estoy seguro en los próximos años pero se ha hecho un gran trabajo y una con muchísima buena acogida de parte de las personas de los usuarios en el distrito ahora esto viene complementado con algunas otras cosas más no solamente hay que saber reciclar en la fuente sino que hay que saber disponer también algunas cosas que son muy nocivas y que las tenemos en nuestras casas las pilas por ejemplo o los aparatos eléctricos y electrónicos y el aceite de cocina tres elementos todos tenemos en nuestras casas pilas que no sabemos qué hacer con ellas bueno hemos hecho una campaña muchísimo de muchísima información que se llama ponte las pilas ponte las pilas por miraflores y enseñamos cómo hay que desechar estas pilas poniéndolas en envases que son envases de plástico y que se les pone un poco de arena y cómo se disponen las mismas y algo que también es una contaminación bárbara en nuestras casas yo tengo un aparatito aquí en la mano este es un aparatito que me ayuda a cambiar o todos tenemos de repente en nuestro bolsillo un celular levánteme la mano ¿quién no tiene celular? todos han dejado de levantar la mano o sea quiere decir que todos tienen por lo menos un celular en sus bolsillos o en sus carteras cuando estos celulares se ponen obsoletos ¿qué hacemos con ellos? si ustedes no sé si todos o algunos pueden haber tenido la suerte de haberse familiarizado o haber leído algo o haber visitado un relleno sanitario a los rellenos sanitarios que hay aquí en el Perú llega todo de todo imaginémonos cómo serán esos rellenos si no están correctamente bien tratados y si nosotros no disponemos adecuadamente de las cosas para estos rellenos sanitarios eso nos va a generar un impacto muy doloroso para nuestra comunidad estas cosas que vienen haciéndose por el medio ambiente y por nuestro entorno nos ha llevado también a actividades y a campañas de concientización con las personas por ejemplo aquí tenemos con uno de los solmáforos una persona pintada totalmente de rojo mostrándole cuáles son los de una manera gráfica cuáles son los impactos que una persona puede tener cuando se expone mucho tiempo el sol y así como esto algunas otras actividades con elementos reciclados y de sensibilización con la comunidad mucho trabajo con los niños también durante este año 2014 porque son los niños los verdaderos creo yo agentes que nos comprometen a nosotros los adultos muchas veces a tener una mejor conciencia y a cambiar hemos ido creciendo muchísimo en los eventos el número participantes 605 en el primer trimestre de este año 1353 en el segundo 711 en el tercero y en el cuarto trimestre 1184 personas participantes capacitadas con estos eventos también de sensibilización y el insectario que lo tenemos en lo que nosotros denominamos base luna que es la preparación de algunos insectos benéficos que se utilizan y se sueltan o se sueltan y después se utilizan cada cierto tiempo para el cuidado de nuestros acantilados y otros lugares que necesitan este tipo de combate de plagas pero un combate de plagas usando también elementos naturales en el año 2014 se produjeron 100.000 insectos benéficos un gran trabajo de las personas que están en el insectario este insectario recordemos para los que no lo saben es una buena práctica calificada o certificada por ciudadanos al día también en el distrito los ruidos molestos cuántas veces nos han perturbado los ruidos molestos acá la veo a la señora Carmela Segovia que cada vez que hay la oportunidad de mencionar algo en el comité distrital de seguridad ciudadana a pesar que es un tema más ambiental que de seguridad pero también de prevención lo menciona y estamos trabajando campañas antirruidos el 44% de las playas de estacionamiento del distrito están participando voluntariamente de esta campaña a la que este año se le ha dado muchísima incidencia porque pasan casos como por ejemplo que algún supermercado pone una playa de estacionamiento al lado del supermercado y los vecinos llegan o los usuarios del supermercado llegan y dejan los vehículos no saben ni dónde está la alarma ni cómo se apaga ni cómo funciona y a veces dejan esto inclusive de un día para otro o clubes también no voy a decir nombres ni de uno ni de otro pero hay gente que no tiene la sensibilidad con relación a estas alarmas de vehículos molestosos que nos han llevado también a hacer campañas de sanción y de prevención en el distrito quiero quiero mencionarles que el área de medio ambiente ha sido un área muy exitosa en el distrito durante el año 2015 algunas cosas que se han obtenido por ejemplo y voy a comenzar por un premio que a mí me pareció muy bueno obtuvimos este año por el programa fundamentalmente de basura que no es basura un premio escoba de plata en España esto se suma a los premios que basura que no es basura ha venido recibiendo durante otros años por parte de ciudadanos al día y algunas otras instituciones pero este año recibimos este premio reitero denominado escoba de plata en Madrid España y se llama escoba de plata no es porque haya sido de segundo lugar sino que es le llaman de plata a poblaciones que tienen 100 mil habitantes o menos y ese es el caso de Miraflores también recibimos este año el premio de responsabilidad ambiental de una institución que lo va dando año a año lo da algunos medios de comunicación algunas instituciones públicas etcétera pero con mucho orgullo puedo decir que por segundo año consecutivo lo hemos recibido y de cara a lo que fue la COP 20 este año el Ministerio del Ambiente nos distinguió como una gestión ambiental local sostenible de ahí la cifra GALS gestión ambiental local sostenible 2014 hemos sido el único municipio que ha obtenido ese reconocimiento y esto viene también de la mano con una actividad o una certificación que se hace en España y este año 2014 se nos ha calificado como una buena práctica ambiental a todo nuestro trabajo con un programa que se llama Corresponsables no Corresponsables sino Corresponsables y también ha sido entregada en España a la Municipalidad de Miraflores bien no solamente tenemos esos avances sino que durante el año 2014 nos hemos distinguido por ser un distrito claramente cultural ustedes pueden apreciar algunas intervenciones que tenemos aquí graficadas tuvimos siete intervenciones o siete puntos distintos del distrito donde un artista cuyo nombre artístico es Marco Sueño tomó fotografías en algunos lugares con personajes o personas de la zona y después los terminó plasmando comenzamos con un ojo pero eso fue el año pasado un ojo en Santa Cruz muy cercano con fotografías de personas del mercado de Santa Cruz y que se hizo un ojo que era digamos daba el mensaje de que desde ahí se estaba mirando a la comunidad se puso encima del módulo de seguridad ciudadana de Santa Cruz y ese era el mensaje de seguridad ciudadana pero aquí hay varias de estas intervenciones quiero solamente pararme en una o detenerme en una esta es la de Los Pinos con Benavides un lugar cuya arquitectura de este edificio es una arquitectura irregular ¿recuerdan este edificio? bueno váyanse si es que no lo han visto y párense en la esquina de Los Pinos con Benavides estas son fotografías de personas del entorno y se intervino y se hizo este tipo de cosas muy agradables que nos colocan a nivel de algunas otras urbes internacionales durante este año estas intervenciones fotográficas nos dieron una distinción en el distrito pero también este año nosotros le pusimos y ese era un compromiso que habíamos hecho con la familia de un importante miraflorino como es Antonio Cisneros hacerle una escultura que pusimos justamente en el malecón el malecón Cisneros y está ahí Antonio Cisneros la pueden ver en este malecón digamos a un sentido real de la estatura que tenía en ese momento pero las muestras de arte en el distrito han sido muchísimas muchísimas muestras hemos trabajado en tres galerías 36 muestras este año 2014 son muchas muestras realmente y eso nos da para este año 2014 más de 140 mil 145 mil visitas después de Lima Metropolitana según la estadística que se tiene nosotros hemos sido el distrito con más visitas en sus tres galerías que son las galerías que venimos utilizando que es la que tenemos acá a la espalda miroquesada las que tenemos en el centro cultural Ricardo Palma y también las que se arman en lo que es el parque reducto hemos tenido seis temporadas de teatro cuatro temporadas de teatro para niños 86 espectáculos de música y danza y 12 festivales internacionales de cine teatro poesía y música yo quiero mencionar algo que para mí es muy importante acá también el cine el cine este año hemos sido muy agresivos si es que cabe el término con nuestras muestras de algunas películas de cine en espacios públicos como por ejemplo el parque Miranda hemos estado teniendo cine bajo las estrellas ahí sostenidamente y también en el centro comunal donde antes no se reunía la gente y hoy se congrega para poder disfrutar de este espectáculo pero además esto le da un valor adicional al espacio público es una combinación de elementos cultura y uso del espacio público y eso nos trae una consecuencia ya lo mencioné hace un momento de mayor seguridad en las zonas que duda cabe que nuestro núcleo de música y de coros propiciado o auspiciado por Juan Diego Flores es algo de muchísima importancia para nosotros ahí hay 102 niños y adolescentes participantes que conforman este coro y orquestas de cuerda y este año ha sido un año vital de trabajo y seguiremos trabajando para que estos niños puedan tener estos espacios que vienen siempre muy bien y que los padres de familia los reciben también con mucho cariño dentro de lo que es una práctica que se llama expresate con miraflores eso es poder expresarse poder hacer que las cosas caminen dentro de lo que tenemos también un ensamble de cajón que hemos trabajado con el maestro Santa Cruz que lamentablemente este año también nos dejó habiendo sido prematuramente en lo que es expresate con miraflores nosotros estamos promoviendo algunas cosas la promoción del desarrollo de niños adolescentes y adultos a través del arte con talleres y estos talleres nos han traído muy buenos resultados está medido que una persona que hace música es una persona mucho más lógica es una persona más responsable es una persona que puede dialogar de mejor forma entonces con las dos manifestaciones musicales de expresate con miraflores que son el núcleo de música clásica de Juan Diego Flores que nosotros promovemos pagamos y lo que es el ensamble hemos tenido resultados muy buenos a nivel de familias en el distrito sigue creciendo nuestro programa Miraflores Lee esto lo hemos trabajado con lectura en las playas en los parques en las iglesias en los mercados del distrito en los colegios hemos llevado también libros para lo que es el espacio del vaso de leche y determinados hogares y este año hemos tenido 13.000 usuarios atendidos eso es un número muy importante de personas a las que les ha llegado un libro para poderse nutrir para poder tener una mejor capacidad cultural hemos seguido teniendo las charlas miraflorinas acá veo a varios responsables de las charlas miraflorinas que nos han permitido tener invitados de lujo acá tenemos a Bruno Ascenso por ejemplo este año hemos tenido invitados como Julio César Uribe Jesús Alzamora Bruno Ascenso Javier Echecopar entre otros y también podemos decir que 700 personas asistieron a este formato de charlas que son charlas distintas quizá a lo que normalmente entendemos como expresiones culturales muchas veces yo he ido a escuchar presentaciones de libros o cosas por el estilo y la verdad que lo que generan muchas veces es que la gente se duerma acá el formato que hemos querido hacer es un formato más dinámico ágil que comprometa a la comunidad y que se pueda dialogar después que la charla se ha dado fíjense este es el mismo espacio donde están ustedes sentados en estos momentos ahí se han desarrollado estas charlas miraflorinas Miraflores pues es un distrito turístico todos lo sabemos es un lugar donde las personas llegan un lugar muy atractivo y como tal hay un trabajo muy fuerte la promoción del turismo con más de 90 mil usuarios atendidos en las casetas de turismo capacitaciones de turismo a personal de serenazgo porque muchas veces es ahí donde vienen las primeras preguntas yo siempre les digo a los funcionarios del distrito hay una primera línea de calidad en el distrito y esa primera línea de calidad está por lo general en las calles con los serenos con las personas que hacen los jardines quienes barren los fiscalizadores y después hay una segunda línea de calidad cuando las personas vienen aquí a las oficinas y nos piden información o una segunda línea de calidad también en nuestras ventanillas y así y en todas las líneas de calidad nosotros tenemos que ser muy claros y dar un verdadero mensaje adecuado y siendo Miraflores un distrito turístico esta es una situación de muchísima importancia de la capacitación a través del serenazgo este año también tuvimos nuestro tradicional concurso de marinera y fue todo un éxito el concurso de marinera Ciudad de Miraflores tuvo 360 parejas un número que antes no se había logrado y podemos decir también con orgullo que hemos celebrado la onceava edición del mismo en el distrito y vamos a seguir haciéndolo más adelante la huaca pugnana que es un ícono de trabajo de algo de lo que se puede hacer cuando hay voluntad política fíjense hay más de 33 años de trabajo sostenido en la huaca pugnana y lo más valioso de esto es que son 33 años con distintos alcaldes con distintos colores políticos con distintas visiones algunos más comprometidos otros menos comprometidos pero todos trabajando para que la huaca pugnana sea lo que es hoy la huaca pugnana es un orgullo para los miraflorinos y es un orgullo para los limeños y para todos los peruanos en general 84 mil visitantes este año y este año también se ha hecho algunas renovaciones de salas y de espacios se firmó un convenio de muchísima importancia un convenio para poder hacer ahí lo que va a ser el futuro museo de sitio eso lo hemos ya firmado y va a venir el museo de sitio como corresponde para tener un lugar adecuado en ese espacio en fin los circuitos peatonales también de la huaca pugnana y otros espacios han sido de importancia voy a pasar rápidamente esto en estos circuitos tenemos también visitas guiadas a casas museo como son la casa museo Ricardo Palma y algunos otros espacios del distrito algunos que son de alguna forma manejados por la municipalidad y algunos otros como no que son por ejemplo la casa por la branechea y otros espacios hemos consolidado nuestra relación con los artesanos siendo también Miraflores un distrito turístico y con Colofar hemos desarrollado 10 seminarios de capacitación este año y 12 jornadas de un día con mi amigo artesano para promover la correcta venta de artesanía y productos de calidad en el distrito ahora fíjense es muy importante este mensaje del ser humano la municipalidad está conformada por humanos y tiene como destinatarios a humanos entonces nosotros queremos aprovechar el potencial humano y tenemos una serie de programas netamente en esa línea nuestro programa Renuéate con Miraflores que es un programa que se realiza domingo a domingo tiene dos circuitos uno en Santa Cruz y otro en el Parque Central de hecho ayer tuvimos una bicicleteada de actividades que hacen que personas de la comunidad vengan y también algunos otros que no siendo la comunidad se unen pero hemos tenido durante el año 2014 41.000 usuarios hay gente que ya se apoderó de las calles para poder estar siempre presentes participando de programas como este ahora Renuéate con Miraflores nos ha llevado a otras cosas más como por ejemplo ir a los colegios ir a los parques y estamos creciendo en ese aspecto también nuestro centro promotor de tenis les dije que había sido recuperado ¿no es cierto? este año en junio este año lo recuperamos antes lo usaba el club de razas ahora estamos nosotros administrándolo estamos desarrollando cursos para todas las edades hemos dado tarifas preferenciales a los miraflorinos y en ese espacio también los adultos mayores son tratados con el cariño que les corresponde con tarifas preferenciales tenemos muchísimos proyectos para que este centro cultural perdón este centro promotor de tenis siga creciendo de hecho como parte de la negociación con el terrazas en esta parte posterior va a venir una ciclovía ya se han presentado algunos documentos en los últimos días por parte del club terrazas han pedido algunas ampliaciones porque hay algunos temas técnicos que faltan ajustar pero nosotros durante el año 2015 vamos a ser muy exigentes en que esto se cumpla porque es uno de los requisitos para que la concesión de lo que es la parte de abajo esté viva y esté vigente las actividades deportivas en el tema humano son muy importantes aquí tenemos una vista del parque María Rayge hay más de 4 mil usuarios de las escuelas deportivas más de 13 mil usuarios en eventos deportivos con lo cual nosotros este año nos mantenemos muy activos en lo que es este tipo de eventos o actividades deportivas lo que es Miraflores inclusiva y accesible nos ha llevado a atenciones al público en lengua de señas con 52 atenciones en lo que va el año las sesiones de consejo todas han sido en tiempo real y asistidas con lengua de señas de hecho ahorita en este momento tenemos atención en lengua de señas y ustedes pueden girar un poquito las cabezas hacia la parte de atrás esta atención se está dando y al darse esta atención esto sale en tiempo real a través de la web de la municipalidad lo cual nos permite acercarnos muchísimo a las personas con discapacidad también este año se han implementado cinco nuevas cabinas telefónicas accesibles para personas con discapacidad fundamentalmente aquellas que están en sillas de ruedas esto es una novedad de este año muy grata es una impresora pero es una impresora totalmente distinta a las impresoras convencionales es una impresora braille eso nos ha permitido tener nuestra revista por ejemplo la que todos recibimos en nuestras casas ahora también esa revista se imprime en lenguaje braille con temas para poder palparlos y sentir y poder para aquellas personas que tienen discapacidad visual se puedan comunicar y puedan recibir la información de la municipalidad esta situación nos ha también sensibilizado a seguir buscando nuevas cosas para las personas con discapacidad yo recuerdo que con carlos contreras hablamos con relación a este tema y el año pasado se hicieron por ejemplo algunas cartillas o listas de restaurantes en braille para que las personas que tenían discapacidad visual pudiesen llegar a los restaurantes y encontrar este tipo de información en braille el próximo año queremos seguir trabajando con esto pero lo más importante y que quería compartir con ustedes es que este año la impresora ha sido adquirida por la municipalidad y ya tenemos este elemento al servicio de la comunidad y sobre todo para las personas con discapacidad visual hemos seguido trabajando en lo que es temas de accesibilidad a lugares públicos en la playa Tres Picos se ha generado la segunda playa accesible aquí en Miraflores un sueño que tenemos para el futuro es que estas playas algún día puedan ser utilizables es un trabajo un poco mayor para que las personas puedan inclusive ingresar al mar pero por lo menos vamos comenzando antes estuvimos en la estrella en la playa La Estrella la primera playa accesible y ahora la segunda hecha este año es en la playa Tres Picos aquí veo también algunas personas vinculadas con la Academia de Ciudadanos Líderes y que son cursos para generar o fomentar lo que es la ciudadanía fomentar también los debates hacer círculos de lectura poder tener distintas visiones de la vida y sobre todo hacer también campañas cívicas con los jóvenes del distrito estos jóvenes van creciendo van siendo los verdaderos protagonistas del cambio del distrito y para mí es un orgullo porque vienen realizando cosas muy muy buenas para la comunidad Miraflorina lo mismo hemos trabajado también con niñas niños y adolescentes mucha actividad con el tema de pequeños líderes 477 participantes de este grupo humano hay líderes adolescentes para la ciudad 121 participantes hemos tenido también en este mismo espacio reuniones con el consejo de las niñas de los niños con el consejo de los adolescentes y hemos venido durante el año tomando algunas decisiones decisiones que a veces pueden a los ojos o oídos de los adultos parecer media simplonas pero son trascendentes para los niños las niñas y los adolescentes permítanme poner un ejemplo durante el año con las niñas y los niños reunidos en este salón ellos dijeron que querían plasmar de alguna manera cuáles son sus derechos y entonces salió la idea de hacer un mural de los derechos del niño y de las niñas y este mural lo pueden encontrar al frente del reducto en Paseo de la República está plasmado no están todos los derechos de los niños pero sí los más importantes los fundamentales y ahí trabajamos con una pintora es una chica argentina que se llama Sonia Storino que fue la que condujo el pintado de este mural pero participaron los niños y las niñas del consejo y me invitaron también a pintar algunos edificios de esta ciudad mágica de donde salen los derechos de los niños para que estos se conozcan por parte de la comunidad el consejo consultivo de los niños y las niñas ha triplicado el número de sus postulantes hay también mucha participación han tenido conmigo siete encuentros en estos nueve meses del año o diez meses del año que nos hemos podido juntar y dieciocho reuniones ordinarias en nueve meses fíjense ahí tenemos una reunión donde ellos como si fuesen un consejo de adultos están dando su opinión pero desde la perspectiva de los niños y eso siempre lo hemos dicho porque una ciudad que es vivible para los niños es una ciudad que es vivible también para los adultos ahí estamos con un grupo de estos chicos pero que ya están un poquito más crecidos que los otros fíjense acá están los niños estos son los adolescentes han tenido dos encuentros conmigo en lo que va el año 24 reuniones de trabajo ellos y van también plasmando una serie de cosas muy buenas para la comunidad hay un consejo consultivo de jóvenes que se está proyectando y ellos son fundamentalmente provenientes de la Academia de Ciudadanos Líderes son quienes están impulsando este tipo de cosas ya vienen ellos trabajando vienen haciendo varias cosas y este año 2015 se han reunido por primera vez y vamos a darle una formalización perdón este año 2014 se han reunido por primera vez hay un error y la idea es que el 2015 lo tengamos formalizado totalmente el consejo consultivo de los jóvenes en cuanto a temas de desarrollo humano y esto es algo digno de ser destacado este año recibimos en las Naciones Unidas un premio por tener un gobierno abierto les voy a contar en qué consistió esto el Estado peruano tenía que presentar una práctica participativa una práctica participativa nacional buena y que pudiese competir con algunos otros estados que son miembros de este grupo de gobierno abierto presentaron una práctica de Miraflores una práctica justamente que se hace con los niños el consejo de los niños la ciudad de los niños se llama la práctica y esta práctica fue calificada y galardonada a nivel internacional para el Perú con el uso de la práctica de Miraflores entonces nos invitaron a recibir este premio que lo pueden encontrar en la parte de abajo a la entrada antes de subir estas escaleras hacia la izquierda es un premio entregado en Naciones Unidas justamente por el trabajo que venimos haciendo como gobierno abierto y participativo con los niños hemos lanzado también este año la tarjeta joven ustedes han visto que en Miraflores tenemos una tarjeta que es la tarjeta del vecino puntual Miraflorino ¿verdad? bueno los jóvenes que no están aportando digamos dinerariamente pero que son aportantes de ideas y gente muy activa en lo que es el distrito decidimos incorporarlos con una serie de beneficios entonces hemos dado descuentos en locales beneficios para estos jóvenes que van entre los 18 y los 25 años con su tarjeta de joven una tarjeta muy parecida a la de BPM pero por el solo hecho de ser jóvenes y tener esa calidad cosa que también hemos hecho con los adultos mayores algo que ha sido maravilloso por ejemplo es la creación este año de una sala de ensayo denominada Miramusic para hacer música de cualquier tipo música electrónica música en fin ahí con equipos ecualizadores esto realmente ha sido un gran trabajo de la gerencia de desarrollo humano y que hoy en día está a disposición de la juventud miraflorina el voluntariado juvenil ha seguido trabajando con una serie de temas de conversatorios ayuda social campañas de concientización tenemos por ejemplo aquí a un regidor en la actualidad que su trabajo nació en la época del voluntariado juvenil me refiero a Israel Acuña Wonkokis que se encuentra presente y así tenemos mucha gente joven y más joven todavía que los que estoy mencionando que vienen desde abajo trabajando y haciendo para nosotros una ciudad viva permítanme confiarles a aquellos que no lo saben por ejemplo durante la época de campaña dos jóvenes del distrito de Miraflores de 18 años conformaron nuestra lista de candidatos a regidores de los cuales una de estas personas jóvenes se convirtió en regidora y va a ser regidora para los próximos cuatro años 18 años de edad primera vez que eran invitados a votar y primera vez que podían votar por ellos fíjense un cambio de mentalidad como quisiéramos muchos de nosotros que a los 18 años nos hubiesen tocado la puerta y nos hubiesen dado una oportunidad de participar en los destinos en el manejo de los destinos de la comunidad Miraflorina el tema de importancia de el respeto de las personas también nos llevó a realizar una campaña este año muy fuerte que era Miraflores libre de acoso callejero hemos trabajado fundamentalmente con la gerencia de desarrollo humano y con los voluntarios en buses en transporte público en las construcciones civiles donde se concentra personal de construcción donde hay lugares también de mucha concentración de gente y hemos capacitado a nuestro propio personal para que tengamos actividades claras de respeto a las personas yo he ido a muchos colegios y en los colegios muchas veces me dicen alcalde uno de los problemas que a mi más me preocupa es que en la calle me dicen cosas inadecuadas entonces comenzamos a preguntar que cosas son las cosas inadecuadas y van desde lo que algunos conocen o conocemos como piropos que para la gente no son piropos ni nada por el estilo y que se sienten las personas agredidas también miradas lascivas o situaciones que ponen digamos contra las cuerdas a las personas y eso es algo que nosotros queremos evitar en el distrito de Miraflores nuestra campaña ha sido muy exitosa y ha sido tomada como un ejemplo por el ministerio de la mujer también en varias de las actividades que se han realizado en los últimos tiempos con los adultos mayores hemos trabajado una serie de talleres les hemos dado servicios gratuitos y muchísimas actividades donde hay más de 4.665 personas participantes en talleres en servicios 240 personas servicios gratuitos de defensoría psicología atención domiciliaria de geriatría que es algo tan importante para un adulto mayor 1.328 personas participantes en lo que va el año y algunas otras actividades recreativas como paseos viajes charlas ferias etcétera 3.937 personas involucradas o atendidas Miraprende Miraprende es un servicio que se creó para poder capacitar a personas fundamentalmente vinculadas con el tema gastronómico o sea talleres ocupacionales gastronómicos y hemos hecho alianzas con el sector privado por ejemplo con Innova temas de panadería con algunas personas que manejan temas de café con personas que saben de temas relacionados con horneado en fin hemos hecho varias alianzas que nos han permitido darles a las personas que se han involucrado con estos talleres una certificación una certificación de un oficio no tienen un título profesional pero si por lo menos una certificación de que saben realizar el oficio y el otro día por ejemplo tuvimos un grupo de personas que solamente se capacitaron para ser baristas en café que fueron traídos de la zona de la selva ellos son productores de café pero no sabían qué otro valor agregado darle al café entonces se les capacitó en un grupo de seis personas felices de la vida terminaron este curso y encontraron que el café tenía una proyección mayor que solamente cultivar y vender nosotros también hemos ido desarrollando una serie de talleres especiales que están relacionados con alimentaciones saludables hemos premiado a una serie de restaurantes saludables hemos buscado que hayan buenas prácticas de manipulación en los mismos y que sean aliados de la municipalidad para la generación de una ciudad saludable hemos también seguido con nuestras campañas integrales de salud 11 campañas de salud en lo que va el año 8 campañas temáticas y 4.929 atenciones a ciudadanos en común las mascotas algo que para el que no tiene mascota a veces es incomprensible pero quienes tienen mascotas saben lo importante que son las mascotas anécdota que les quiero contar el otro día una embajadora de un país europeo se me acerca en una reunión y me dice tengo algo importantísimo que contarte entonces abrí los oídos los ojos mi corazón para escuchar bien y me dice el otro día mi perro quedó cuarto en una actividad que hicieron en el parque María Reig fíjense la importancia que era para esta persona y me venía a contar esto como una cosa valiosísima nosotros tenemos actividades itinerantes por el distrito que vamos capacitando que vamos entregando alguna información y que se va a su vez también a veces compitiendo entre las mascotas y eso nos ha permitido tener una cercanía con la comunidad y además poder empadronar también a los perritos de la zona hemos a la vez generado campañas de salud así se propicia que los perros estén saludables que no tengan alguna enfermedad y han habido situaciones también de vacunaciones que las podemos ver en el número que así está expresado acá esta es una manera de encontrar también espacios entregados a la comunidad espacios integrados a personas que tienen algún interés en mascotas y además hacer que ese espacio esté conformado por algunos de estas mascotas sanas y que no tengamos nosotros el riesgo de que estas mascotas puedan tener algún tipo de enfermedad o algo que pueda poner en riesgo a la comunidad bien de esta manera quiero yo terminar quiero agradecerles por este tiempo que ha sido un poquito extenso y siempre me gusta propiciar alguna pregunta si la hubiese y si hay algún vecino que quisiera preguntarme algo o algún funcionario o algún regidor por favor este es el momento propicio y si no se los agradezco y les deseo una feliz navidad ahí vamos a pedir que me ayuden con el micro para que los pueda escuchar mejor buenos días señor alcalde básicamente la inquietud es en relación al puente me hizo y a la playa de estacionamiento muy bien inquietud en el sentido de seguramente cuando se inician las obras como va perfecto vamos a comenzar por lo último el estacionamiento subterráneo que es un estacionamiento que ha sido concesionado ya hace algún tiempo ha pasado por algunas exigencias propias de algunos ministerios por ejemplo el ministerio de cultura que pidió que se hagan varias indagaciones se ha llegado después de estas indagaciones a la obtención de un certificado de inexistencia de restos arqueológicos eso que significa que no existen restos arqueológicos no hay catacumbas no hay soldados chilenos no hay nada de esas cosas que algunas personas con alguna intencionalidad han venido diciendo y han venido mencionando en el camino a mi me gusta hablar con documentos y ese documento es fundamentalmente importante eso lleva a algunas otras situaciones por ejemplo había que hacer un estudio de impacto ambiental que es la consecuencia no se puede hacer el estudio de impacto ambiental para ese tipo de obras si no hay un certificado de inexistencia de restos arqueológicos bueno al haber esto sido obtenido se procedió a la evaluación del tema ambiental y ya se tiene también el estudio de impacto ambiental definitivo porque quiero partir de la premisa que una iniciativa privada tiene como requisito tener un estudio de impacto ambiental provisional sin mucho detalle al inicio de la iniciativa privada pero el compromiso legal es que se tenga un estudio de impacto ambiental definitivo ya se tiene entonces se tiene uno de los pilares y el otro de los pilares eso ha hecho que la empresa concesionaria presente una solicitud formal para el inicio de las obras y en ese proceso de evaluación de ver si todos los documentos finales están se encuentra la gerencia de obras públicas y yo espero que esto pues pueda iniciarse lo más pronto posible sin duda que pasadas las fiestas no queremos que durante las fiestas haya actividad que pueda perturbar una fiesta en el buen sentido de la palabra bien llevada con relación al tema del puente me hizo el puente me hizo está caminando se ha entregado la buena pro a un consorcio conformado por dos empresas nacionales y una empresa española hay un supervisor que es una empresa europea también y esto va caminando y yo también calculo que coincidentemente las obras deben estar iniciándose formalmente pasadas las 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 fiestas hay algunos actos de preparación que ya las empresas este concesionario está realizando en la zona y si es que en enero se comenzase todo el movimiento de tierras como se espera tenemos que tener una un plazo más o menos de un año de obra y que va a ser una obra muy importante como lo he hecho más de una oportunidad con carros de avance con volados donde van a estos volados a ir encontrándose hasta llegar a la parte central y al final o digamos a principios del año 2016 esperemos pues estar entregándola a la comunidad este puente me hizo que nos ayude a todos a tener una mejor calidad de vida no sé si con esto doy por respondida a las preguntas muchas gracias ya buenos días mi pregunta es con respecto a la seguridad que se dice que Miraflor es una ciudad segura que se está haciendo que se piensa hacer con respecto a estos señores que cuidan carros que no son nada santos por ejemplo tengo en Vivanda que la han convertido en una cantina ambulante como tiene unos retiros Vivanda que da para la parte de la primera cuadra de Bolognese porque es Vivanda Pardo con Bolognese usted encuentra en la mañana latas de cerveza si no les pagan el vecino que estaciona porque no puedo estacionar mi vecino y les dicen pero de la a la Z como que si fueran su propiedad de ellos eso después también en Grau en Berlín o sea específicamente me pregunté sobre estos cuidadores de carro que también ahora se está tratando de que el acoso callejero no hayas cuando ellos son los primeros acosadores porque veo cuando pasa una chica si supiera usted lo que le dice entonces vienen de otro sitio a ganarse el dinero para su comida su vicio y ellos uno no les puede decir nada tengo uno nuevo desde enero en Francisco Paula Camina él sabe la vida de todos nosotros a que hora salimos a que hora entramos o sea eso nos da una inseguridad quiero saber que hay al respecto que están aumentando bien a ver en primer término nosotros tenemos una ordenanza donde se establece perdón señora no no la veo que gesticula no sé no pero si vamos a poder generar un diálogo yo le pediría una buena actitud de respeto yo respeto su apreciación no necesariamente la comparto pero la respeto muchísimo y lo que le estaba comenzando a decir es que nosotros tenemos una ordenanza donde hay una obligación de que en el distrito no se laven carros en la calle hay mucho trabajo de dos oficinas vamos a llamarlo así de la municipalidad la oficina de fiscalización y lo que es la gerencia de seguridad ciudadana entonces continuamente se está trabajando yo le invito que usted venga a los comités distritales de seguridad ciudadana la cantidad de intervenciones semanales que se presentan nunca antes en la historia de Miraflores se ha hecho una cosa así sin duda que por ahí pueden haber algunas excepciones o algunos que se escapan bueno nuestro compromiso es seguir trabajando nuestro compromiso es seguir haciendo que tengamos espacios cada vez más seguros y lo que yo he dicho es que acá tenemos una ciudad cada vez más segura no he dicho que no hayan ocurrencias ojo ocurrencias hay y pueden haber esto no es un espacio cerrado sino es un sitio abierto con mucha incidencia muchas visitas de personas pero dentro de lo que es este espacio hemos logrado reducir hasta más del 43% el tema de la delincuencia común entonces tenemos que seguir trabajando ¿qué vamos a hacer el próximo año? muchas cosas por ejemplo estamos desarrollando una idea de capacitar mejor todavía a los serenos con una escuela de capacitación de serenazgo al interior de Miraflores pero no solo eso sino que vamos en una visión de tener una ciudad todavía más segura a buscar que la divincri que es la división de investigación criminal que está aquí en Miraflores pero que atiende a tres distritos a Miraflores Lince y San Isidro sea una divincri más fortalecida y más miraflorina entonces no hay temas de improvisación todo lo contrario hay un tema que se está trabajando en la historia y eso lo acabamos de demostrar en la historia de Miraflores nunca antes se ha reunido tantas veces un comité distrital de seguridad ciudadana con todos los involucrados los dos comisarios el comisario de turismo la capitana de la policía la comisaria de la policía mujer de Lima los bomberos los ciudadanos las empresas estamos trabajando sin duda tenemos que seguir esto es un tema que nunca termina es casi como correr sobre una faja continua y así será y así lo haremos y seguiremos trabajando para seguir brindando más seguridad a los ciudadanos miraflorinos alguna otra pregunta si hay un señor Ana María que había levantado la mano hace un rato me parece que el señor había levantado primero para respetar los órdenes buenos días señor alcalde Jorge Muñoz buenos días aquí habla un vecino miraflorino José Luis Rivera quería solamente decirle tres cosas nada más en cuanto al puente mellizo que se proyecte para hasta el 2016 se podría hacer talleres interactivos para los jóvenes y personas que les gusta la ingeniería civil que viven en Miraflores o que están cerca de Miraflores esa sería una recomendación una sugerencia el segundo punto es por ejemplo la tranquilidad de los vecinos ahora en fiestas y en año nuevo de los cuetones la tranquilidad y también las mascotas versus la salud pública en los parques tanto que sean pequeños también porque hay parques que están concéntricos en el caso del parque Manuel Solari que está muy es un parque chiquito un rombito Borgoño ¿verdad? la calle Borgoño sí no existe un canil el canil más próximo está a 15 cuadras está el parque del faro y el otro más cerca está en el parque Clorinda Mato Clorinda Mato de Tufna sí sí eso sería todo doctor bien una de las cosas más valiosas por ejemplo de esta rendición de cuentas es que el alcalde se somete a poder encontrar situaciones que para un vecino pueden ser vistas de una u otra manera o pueden ser temas pendientes o pueden ser pedidos o pueden ser también quejas y eso es algo que yo siempre he dicho puede existir y tenemos la obligación de escuchar de escuchar y buscar cómo hacer que estas preocupaciones se transformen en un hecho concreto en una respuesta concreta acá tenemos también a los funcionarios responsables de la conducción de las distintas gerencias y subgerencias de la municipalidad de hecho estoy seguro que hay más de uno que está anotando cosas como las que usted ha mencionado pero en concreto yo quisiera encomendarle a fiscalización y a seguridad ciudadana que puedan estar atentos con el tema relacionado con los pirotécnicos yo mismo me he sumado a una campaña pública donde he salido con un pequeño cartel diciendo que no uso ni usaré pirotécnicos en estas navidades porque creo que es muy riesgoso es muy fastidioso genera mucha contaminación de toda índole entonces personalmente estoy en esa línea y la municipalidad también está trabajando para que dentro de una realidad porque no podemos esconder la realidad hay gente que va a comprar cohetones de todas maneras y los van a reventar de todas maneras pero dentro de esa realidad vamos a hacer que las cosas sean de la mejor forma en el distrito entonces estos dos estos dos digamos estos dos ámbitos municipales tienen la responsabilidad de ese cuidado y con relación al cuidado y al equilibrio de los espacios públicos hay que buscar siempre un equilibrio entre las partes o sea aquel que tiene una mascota tiene que cuidar que esa mascota o mejor dicho el usuario de la mascota no deje los desechos en el parque y que eso genere algún potencial daño a los usuarios del parque nosotros pusimos más de 150 tachocanes que son unos tachos azules con un dispensador de bolsitas de plástico para que las personas recojan a veces teniendo el tachocán ahí al costado igualito no recogen pero es un tema de cultura y es un tema que tenemos que seguir trabajando y otra vez la vuelvo a mirar a Gloria Corbacho fiscalización tiene siempre mucho trabajo en fiscalizar en los parques y en los jardines del distrito y de sancionar también tenemos muchas sanciones impuestas a ciudadanos que no recogen las heces de las mascotas pero seguiremos porque eso al igual que en el tema de seguridad es un tema continuo constante es como si alguien me dice ya mañana no se va a limpiar más las calles todos los días se limpian las calles todos los días y el día que haya un ápice de inacción con relación a la limpieza de las calles se nota se nota y el ciudadano lo va a reclamar miren ustedes no quiero poner nombres ni mucho menos pero miren ustedes la cantidad de distritos que hoy en día los alcaldes no están atendiendo los temas de salubridad o de sanidad en cuanto al recojo de la basura y la cantidad de problemas que hay entonces hay que ser muy conscientes de que tenemos un tema constante que atender había la pregunta aquí adelante sí adelante buenos días a todos buenos días en representación de la zona 9 B mi preocupación es principalmente por la drogadicción que existe en la zona hay drogadictos que amanecen durmiendo en las puertas de las casas que ya se ha venido tratando desde mucho tiempo prostitución también tenemos los vehículos abandonados y con respecto al puente mellizo mi preocupación es esa salida o sea el puente mellizo va a entrar pero hay un embudo antes de llegar al arco mar las avenidas grandes que es el malecón de la reserva que es estrecho que ni siquiera hay para hacer una ciclovía a dónde van a ir esos vehículos porque el tráfico va a ser igual tendría que haber una obra de infraestructura hacia el malecón más amplio hacia ampliar o agrandar el malecón para poder contrarrestar porque no va a solucionar ese embudo esas son mis principales preocupaciones y de los vecinos de la zona muchas gracias bien yo siempre digo que para hacer una gran carrera uno lo primero que tiene que hacer es ponerse en el partido hay gente que me dice esta obra no hay que hacerla porque va a haber algunos problemas y de repente más o menos en la misma línea viene la expresión pero si no tenemos la valentía y el coraje de ponernos en el partido no vamos a poder hacer la carrera adecuada y bien hecha entonces estamos asumiendo una responsabilidad y tenemos la valentía nos hemos puesto en el partido y vamos a hacer el puente que tiene también algunas obras complementarias sin duda y en el camino tendremos que seguir evaluando algunas otras cosas más también hay que decirlo así ahora este puente va a tomar este nuevo va a tomar el flujo de vehículos que viene por fanning y los va a llevar hacia Boloñez o sea van hacia el otro extremo del que usted ha señalado y va a permitir que la circulación que a veces es muy engorrosa no solo en el sitio que usted ha señalado sino desde antes comience a ser un poco más fluida seguiremos trabajando seguiremos buscando soluciones y mejoras para el ciudadano miraflorino nosotros estamos comprometidos y estamos comprometidos también a escuchar y a ver cómo mejoran las cosas con relación a los temas puntuales que usted menciona tenemos a nuestra gerencia de seguridad ciudadana yo le pediría que después de la reunión se quede usted para coordinar y que con elementos claros pueda coayuvar a que la seguridad sea cada vez mejor en ese lugar alguna otra pregunta en sala sí bueno señor alcalde mi petitorio es lo siguiente no hay cámaras en el parque solar y o sea borgoño también han disminuido los serenos se llena en la cuadra 5 6 de chiclayo donde hay bastantes pasajes ese es mi petitorio muy bien muchas gracias y muy buen día justamente el señor Augusto Vega lo he visto que ha estado tomando nota quiero que después de la reunión también se pueda quedar conversando con él y que puedan hacer los ajustes del caso con relación a los temas de las cámaras nosotros estamos creciendo ha visto usted de 43 cámaras con las que comenzamos en el año 2011 ya tenemos 202 cámaras y tenemos que seguir viendo donde hay una necesidad para priorizar estas puestas de las cámaras como un elemento coadyuvante de la seguridad tampoco es la fórmula mágica tener una cámara es un elemento más es como decir yo entrego una computadora la computadora per se no genera una solución pero es una herramienta de trabajo si es correctamente bien utilizada trae algunos resultados buenos entonces en esa línea estamos nosotros comprometidos para que la seguridad cada vez sea más efectiva le voy a pedir al señor Augusto Vega que pueda ver con usted y que coordine como persona conocedora además de la zona las mejoras de ese lugar no sé si hay alguna otra pregunta sí a la señora que está allá al fondo sí buenos días señor alcalde muy buen día referente a lo que usted ha estado hablando sobre lo de las mascotas hay un no sabía si hay realmente una campaña acerca de que los vecinos recojan realmente las excretas de sus mascotas porque es bastante incómodo encontrar después que uno se ha limpiado la parte frontal de su casa o en cualquier parte que uno vaya siempre están no chicos bastante siempre 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 entonces lo que yo le pediría le sugeriría de que haya una realmente una campaña para que puedan entender las personas que eso es contaminación también al planeta yo soy una persona bastante limpia en ese sentido y es súper incómodo inclusive ya desde la mañanita y cuando a veces se les dice con mucho respeto si pueden juntarse molestan o también dicen algunas cosas desagradables y no sé qué pasará al respecto eso es lo que le quería decir de acuerdo muchas gracias si tenemos campañas en esa línea hemos hecho estamos haciendo y vamos a seguir haciendo campañas y también vienen de la mano con acciones de fiscalización y de sanción hay un dicho que dice la letra con sangre entra entonces a veces parece mentira hay gente que toma más rápido conciencia con un tema punitivo aunque no es la intención de la municipalidad de Miraflores nosotros queremos generar conciencia y queremos generar conciencia y que las personas sean responsables per se para mí pues es inconcebible que una persona deje una excreta de alguna mascota pero hay algunas personas que no piensan así piensan que lo pueden dejar porque no es su espacio privado y es un espacio público entonces tenemos que seguir trabajando con ellos y para darle una mejor ciudad también a ellos en ese sentido vamos a seguir con nuestras campañas de concientización no sé si tenemos alguna otra pregunta en sala si no hay más preguntas solamente me queda señora Carmela Segovia muy buenos días respetada concurrencia simplemente para decir que el 2014 las actividades que se están realizando en nuestro distrito cada día mejor esperamos que el 2015 sea mucho mejor y para recordar a nuestros vecinos miraflorinos a los que vivimos años de años y a los que recién están llegando a nuestro distrito creo que para ellos va el mensaje que tienen abiertas las puertas de nuestra municipalidad para hacer llegar vuestros requerimientos vuestras sugerencias y vuestras alternativas de solución no sólo viniendo a las oficinas de participación vecinal sino también ya lo ha manifestado el señor alcalde tenemos las diferentes maneras de saber llegar de nuestros hogares ya sea por teléfono o por los diferentes como dijo el señor alcalde diferentes mecanismos que tenemos de comunicación entonces tenemos mayor oportunidades de saber llegar en cuanto a seguridad ciudadana también volvemos a repetir que es compromiso de cada uno de nosotros es nuestra seguridad y también tenemos que trabajar de la mano con nuestras autoridades en cuanto a seguridad ciudadana vemos con mucho orgullo que nuestro distrito Miraflorino es ejemplo para otros distritos lo digo así porque la que habla tiene la oportunidad disculpe señor alcalde que le robo un poquito tiene la oportunidad de trabajar de conversar con coordinadores distritales de los 43 distritos de Lima metropolitano y ellos manifiestan y dicen que hermoso es vuestro distrito señora pero nosotros nosotros vamos a llegar también a ser igual o mejor que vuestro distrito entonces yo creo que es ejemplo nuevamente para las señoras que quieren aplaudir un poquito más recordarles que tienen las puertas abiertas para hacer poder llegar vuestros requerimientos y vuestras inquietudes muchísimas muchísimas señor muchas gracias con todos nos estamos viendo permiso aplausos 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 aplausos